vamos a seguir ahora con una cónica más que es la hipérbola ya vimos elipse y parábola la hipérbola surge de cortar a este cono con un plano paralelo al eje del cono supongamos un plano así largo como todos los planos que es tan largo hasta el hirvito cuando yo corte con este plano la superficie cónica va a quedar determinada una curva aproximadamente como ésta este va a ser su eje principal y este el eje transversal estas dos son las dos ramas de una hipérbola yo lo voy a graficar en un par de ejes x e y este va a ser mi eje principal el eje x y este será el eje la ecuación de la hipérbola es de esta forma x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a esa es la forma canónica más sencilla y es cuando está centrada en el origen no importa cuál es más grande si a o b lo que importa es dónde está el signo menos cuando esto está igualado a 1 si el signo menos lo tiene y cuadrado el término con y cuadrado entonces el eje lo que se llama el eje real es el otro el eje x ahora vamos a buscar los elementos de esto primero vamos a hacer un repaso de todos los elementos de una hipérbola y después lo vamos a volcar acá bueno hablamos de una definición que era cortar la icono con un plano otra sería plantearlo de esta manera que la distancia de un punto a un punto fijo llamado foco yo voy a hacer acá el dibujo de la hipérbola ya estoy por hacerlo después les explico por qué hice este rectángulo pero para no llenar todo de dibujos similares voy a dibujar estas asíntotas que van a depender de a y debe yo sé que acá va a haber un foco y la hipérbola va a ser así acá va a estar el otro poco poco 1 y foco 2 bueno una de las definiciones de la hipérbola es que la diferencia de la distancia entre un punto p y dos de los puntos de las distancias entre ese punto p y dos puntos fijos llamados focos la diferencia eso es igual a un valor constante un valor fijo en realidad es el valor absoluto de la distancia obviamente no cuando hablamos de distancia hablamos sin signo todos los puntos tales que la diferencia de la distancia a dos puntos fijos llamados focos en la misma forman una elipse de una familia de elipses esa sería una forma la otra forma es plantearla como o a través de la excentricidad para eso necesitaba yo una recta que se llama directriz que pasará por acá la voy a dibujar aproximadamente por acá esta es L1 está entre el centro y el foco acá está mal este es el vértice las cónicas jamás pasan por un foco acá se me escapó la tortura si? pasá por este punto el vértice y por este otro bueno les decía si yo planteo el concepto de excentricidad es el mismo que en todas las otras cónicas si? es la distancia del punto al foco 1 dividido la distancia del punto a la directriz L1 esto es igual a E esto es igual a E mayor que 1 perdón eh mayor que 1 si esto es mayor que 1 y es igual también a la distancia del punto al foco 2 dividido la distancia del punto a la recta directriz 2 esto es igual a E esto es igual a E la misma E y esa E coincide con C sobre A donde C es la distancia focal perdón yo acá dije E mayor que 1 esto es mayor que 1 porque C es la distancia del centro este al foco bueno estas son todas definiciones ¿si? tenemos a través de la diferencia de las distancias a través de la excentricidad y ahora lo que nos falta buscar es los elementos muy bien bueno vamos a hacerlo a través de un ejemplo es buscar la ecuación de las directrices las asíntotas etcétera todos los elementos de una elipse de una hipérbola disculpenme supóngase que a mí me dan como dato que una hipérbola tiene una ecuación donde A vale 4 y B vale 2 ¿cómo me doy cuenta de eso? y me van a dar una cosa así no, menos la hipérbola es con menos si 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 yo miro esto y quiero ver algo parecido a eso lo voy a escribir de esta manera de acá saco que A vale 2 y que otra vez que A vale 4 y que B vale 2 ¿si? eso es por ir pensando en lo que vi con estos dos valores yo marco los semiejes este 1 2 3 4 este es el vértice 2 1 2 3 4 para el lado negativo es el vértice 1 sobre el eje X positivo perdón sobre el eje real X que corresponde al término positivo y ahí ya tengo los vértices vértice 1 es igual a menos A 0 vértice 2 es A 0 4 0 y menos 4 0 vértices después con el valor B que es este otro voy a ubicar estos dos puntos y trazando un rectángulo que esto yo lo tenía hecho con anterioridad puedo ubicar la primera asíntota una recta que pasa por el origen y por este punto o sea que las asíntotas que son estas dos rectas oblicuas nada que ver con las directrices van a ser igual a la pendiente por X pasan por el origen bueno igual a más menos B sobre A B sobre A por X una será con el signo más y otra con el signo menos esta va a ser igual a dos cuartos de X y esta igual a menos dos cuartos de X son las ecuaciones de las asíntotas que nos falta ahora el foco tenemos que ver cómo calcular el valor de la distancia focal desde el centro hasta el foco hasta acá hasta el vértice es A hasta el foco hasta ahí es C bueno justo este C corresponde corresponde a la hipotenusa de este triángulo rectángulo ¿ven? esto es C entonces tengo A B y C es la hipotenusa la distancia focal será C al cuadrado A cuadrado más B cuadrado o sea 4 al cuadrado más 2 al cuadrado C es igual a la raíz de 20 ahí está la distancia la raíz de 20 es 4 y algo más no llega a 5 o sea que el foco va a estar del vértice para allá la directriz tiene que estar acá bueno yo voy a plantear ahora el cálculo de la excentricidad que es excentricidad es igual a C la raíz de 20 sobre A que es 4 eso es mayor que 1 eso está bien y me faltan las dos directrices L1 la de este lado será menos perdón vamos a poner X igual a menos A cuadrado sobre C A vale 4 y C raíz de 20 o sea menos 4 al cuadrado sobre raíz de 20 esa recta queda por acá más o menos habría que hacer las cuentas L1 y L2 está definida por X igual a más A cuadrado sobre C más 16 sobre la raíz de 20 bueno y ahí ya no nos quedan más cosas en realidad todas las todas las cónicas tienen más elementos lado recto y muchísimas propiedades que van más allá de lo que nos interesa ahora por ahora nos van a preguntar sobre esto directrices excentricidad etc un comentario qué pasaría si yo en lugar de tener esta ecuación tengo la ecuación así y cuadrado sobre 4 menos X cuadrado sobre 16 igual a 1 esta es otra parábola que es la que comparte estas asíntotas y estos vértices conjugados sería una parábola de eje Y porque el término en Y es el término positivo así que cuidado con eso bueno ahí calculamos todo de esta hipérbola hipérbola dije parábola hipérbola estamos hablando de hipérbola calculamos todos los elementos de la hipérbola bueno hasta el próximo vídeo adiós